Muy buenas a todos, seguimos con un poquito de universidad Estos nagues locos, seguimos en el invierno Estábamos acabándolo ya, nos salvamos De los últimos lobos, tenemos a los exiliados Que ya están en pie de guerra Y no sé cuándo mandarán a gente a por nosotros Pero no le faltará mucho Y el caso es el siguiente, tenemos ya cosillas Desbloqueadas, de hecho A ver, tengo para, esto es gente enferma En el hospital y demás, me habéis dicho en uno de los comentarios Eh, tienes que construir Pozos para que puedan beber Los pozos, vale, para aquel que no se acuerde Los cambiaron, eh, en una De las direcciones anteriores, en las cuales Ahora los depósitos hacen de las dos cosas Esta parte de aquí de la derecha, hace de pozo Vale, que pone 10 de 10, de aquí beben los nuggets Y esta parte es de agua, dijéramos Para todo el uso de edificios y demás Por eso pongo tal, ojo, la palma Uno en directo aquí, madre mía niño Ahí se ha quedado, y esta debe ser De las primeras, ah bueno no, que ahora van todos sin Sin ropa y sin nada, no, vale, perfecto Bueno, el caso es que ya teníamos un montón De cosillas para ir poniendo y como Por ejemplo, de comida vamos bien Agua vamos bien Y luego, bueno, pues casas y tal Vamos bastante bien, vamos bastante frescos Teníamos atalayas Tenemos atalayas, tenemos el tema de los Cazadores, luego también he visto Que por aquí que teníamos Mira, tenemos para poner el ayuntamiento Y luego a su vez Teníamos también donde lo he visto, donde lo he visto Algo he visto también que quería poner Así, las granjas Las granjas, vale, 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 vale Ya como se lo llevan Rip Bueno, a ver, entonces ¿Por dónde empezamos? Tema granjas, tema defensa Vale, en primer lugar Quiero ver Quiero ver, quiero ver, quiero ver El tema de la sed Tienen bastante sed Pero el caso es que hay bastante agua Pero bueno Vamos a construir Vamos a ver primero En primer lugar Rápidamente Aquí Vale, esto como está Vale Amplía bastante bien Amplía bastante bien por ahí Y bastante bien por allí Ojo Aquí, ah vale Aquí es lo del rayo Que yo mandé y demás Ok, 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 ok Vale, quiero poner Bueno, de momento esto no Vamos a poner las torretas directamente Sí, 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 sí Vamos a poner unas torretitas Que nos vayan defendiendo poco a poco De De todo esto Y no solo por fuera Por el exterior Sino también por el interior Quiero poner Una aquí En plan Modo Cubre y defiende Claro, si lo pongo así Cubro un poquito más Bueno, aquí Aunque si lo pongo por el exterior Los saqueadores Vale, vale Lo tengo, lo tengo Es que claro Puedes ponerlo por interior O puedes ponerlo por exterior Vamos a poner una ahí Otra ahí Vale, como haciendo un pequeño perímetro Vale, ah Cuando sale así con el este rojo Es que está fuera de la zona de De los arquitectos Vale, 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 vale Ya voy pillando Ya voy pillando cosillas Vale, esto a los nagues No les gusta que haya tanta seguridad Pero es que está bastante bien Vale Si yo ahora construyo todo Mira, si os fijáis Hemos hecho un pequeño perímetro Y luego por aquí tenemos agua Bueno, por aquí se puede colar Pero bueno Ya tenemos agua por delante Agua por detrás Tristras Y luego podrían venir por aquí Por las montañas Pero bueno Vamos a poner una por aquí Pero por el hecho de que vengan lobos Bueno, hay que en un futuro Los exiliados se nos vengan por ahí Vale, vamos a darle cañita a esto Ya que pase rápido Vale, ya hemos hecho un buen perímetro alrededor Por lo menos para librarnos de lobos De exiliados Y cosas así Entonces Necesitamos mucha gente Y como necesitamos mucha gente Vamos a necesitar mucha comida Vamos a ponerle rollito granjitas Que necesitamos de bosque De pradera De desierto Creo que de bosque Había de bosque Creo que era lo más worth O de pradera Ya no me acuerdo Que había una fruta Que daba como mucho más Vamos a poner Si, 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 si Esta zona De granjas Quiero, quiero Hacer un este bastante bueno Bosque Vale, tenemos uno de pradera Uno de bosque Quiero más Esta zona va a ser de granjas Si, si, si Esta zona va a ser de granjas Otra de pradera para la comida Y aquí ya no me va a entrar otra más ¿Eh? Ahí entra Sí Lo que pasa es que está un poco En mitad de la carretera Pero bueno Vale, he puesto Tres de pradera Y uno de bosque Bien, bien De momento Vamos ahí Ahí va la cosa Venga Del tirón Vamos a ir viendo Ya se acaba de quitar Lo que viene a ser El invierno Y poquito a poco Poquito a poco Vale Aquí tenemos una atalaya ya No voy a asignar No voy a asignar De momento Hasta que lo necesitemos Quiero que las atalayas estén Pero no voy a asignar A nadie De momento ¿Cuántos nuggets tenemos? Porque claro ¿Cuántos tenemos Para en plan Poder trabajar? Tenemos ¿Cuántos? Uno, dos, tres Cuatro, cinco Seis, siete Catorce Bueno Tenemos unos cuantos Tenemos unos cuantos Pero como quiero poner Mira Vamos a poner uno aquí Por ejemplo Dos Vale Si los Pongo Bueno Por ocupación Venga Treinta y siete años Venga Vale Un tío curtido En experiencia y demás Vale Tenemos pozos Tenemos zonas de agua Tenemos Granjas Ahora en cuanto Las empiecen a cultivar Y demás Que tendremos que meterle Por cierto El tema de De las granjas No sé O sea De la comida y demás Y para que lo vayan aprendiendo Si no ha cambiado la cosa De momento vamos bien de comida Pero contra más crezcan Pues más rápido va a ir la cosa Vale Entonces Hemos puesto las atalayas Una de cazador Una de cazador Siempre me mola ¿Y qué nos han desbloqueado? Refinería de piedra Y refinería de madera Vale Ahora lo metemos Con el tema De la industria Pero quiero primero Y el ayuntamiento ¿El ayuntamiento Deberíamos de ponerlo? Bueno Uno de caza por aquí De caza no quiero poner muchos Uno de momento Mercado negro Además puede ser bastante Boreal Para comer la misma cosa Cada día Vale Cabaña de cazadores Bla 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 Mercado negro ¿Dónde está mercado negro? Aquí Vale Mercado negro Blueprint La tragedia es entregar Una vez que llegue El Omni Tradear ¿Esto por qué es? Paga con ecología 20 Menos 20 de ecología Y un blueprint Para poder Vale 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 Como un casquete Glacial alpino 27 de agua Hay cosas Pero cuando tengamos más Cuando tengamos más cosillas Iremos poniendo Iremos poniendo cositas Porque lo de los traders Nos viene muy bien Y vamos a gastar y cositas Pero de momento Ahí se queda la cosa Vale En principio todo fluye bien Estamos investigando Con el tema de investigaciones Estoy poniendo un poquito Las anteriores Que tardan un poquito más Luego mira Tenemos prácticas funerarias Mortero y mazo Diagnóstico y médico Que va a ser lo siguiente Para ir acabando Con toda esta zona Y ya como tenemos La refinería Pues a partir de ahí Un poquito de cultura Y poquito a poco Pues vamos a ir ampliando Para las almacenes Y todo Pero quiero Quiero tener una buena base Una buena ¿Qué pasa aquí? Ah, esto está demasiado ¿Dónde? 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 Ojo Ojo Lluvia 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 Ahí Cálmense wey Ya está Vale, vale, vale Lo tenemos Lo tenemos Ok, ok Y esto Se actualiza, ¿no? ¡Vámonos! Apaga el fuego de la casa Se nos quema, ¿eh? Se nos quema el asunto Bueno, está bien Un poquito de agua Ahí para todos Vale, ¿cómo va esto? A ver Si nosotros Ayudamos aquí Un poquito Perdón, poderes A ver Aquí jugamos Gracias Terremoto Terremoto Vale, vamos a pillar Ahí Venga Cojo o no lo cojo No lo cojo Mira, cojo el árbol Ahí ¿Cómo va esto? Este está todo de madera Este sí necesita Mira, este necesita mucha madera Que por cierto Ahora Vamos a crear también arbolillos, ¿eh? Vale Y tenemos que meternos también con la zona de la industria Un rollo Tú ya estás, ¿no? 11 de 21 Bueno, pues lo mismo no está Quiero poner a alguien que proteja mis granjas Eso sí Aquí sí que vamos a poner a alguien Perfecto Y vamos aumentando el perímetro Vale, pues Yo creo que tenemos todo bastante bien gestionado Siguen haciendo nuggets Ya somos 39 El tema de comida con las granjas ahora Mira dónde se va la tormenta Hasta luego, ¿eh? Lo vamos a tener bastante bien Así que de momento fluye la cosa Va tranquila Va con calma Entonces Hemos puesto defensa Hemos puesto algunos granjas Que ya veremos a ver cómo lo implementamos ¿Qué más teníamos por aquí? ¿Qué más teníamos? Tenemos el ayuntamiento El ayuntamiento se supone que lo mejoraron y tal Pero de momento no quiero tener ayuntamiento No me interesa No me interesa El ayuntamiento Comedores ¿Cuántos tenemos? Comedores Hay que ir haciendo ya Otro por aquí Mira Aquí lo tenemos Vale Tú Eligir un cultivo Fruta de padera 10, 14 Vale, ya está Y vamos a ir encontrando más De momento Ponme esta Y ahora nos toca ir a buscar más Ojo El último exhibicionista No importa lo que haga con que el Tila Se niega a adoptar algo de ropa Alegando que las telas no favorecen su figura O algo así He hecho todo lo posible para encontrar ropa aceptable Pero suficiente Tal vez si en el invierno llega un poco antes de lo esperado Finalmente si confirmar algo Se conformaría con algo de ropa Es incómodo Usa el poder de Dios Cambio de temperatura para relajarse Pero que quiere pararla Pero vamos a ver Que cambio Vale Vamos a ver Podemos cambiar el clima Pero no Pero Es que no me interesa cambiar el clima la verdad Pero bueno A primavera A invierno Le cambio de invierno Es que no me gusta cambiar el invierno Pero por completar la misión No sería por otra cosa Cambio de invierno No cambio de invierno Bueno tengo tiempo Tenemos tiempo ¿no? Vale Esto es que si Esto sí Vamos a ver Los exiliados Siguen enojados con nosotros Los exiliados Pero vamos a ver No os estáis dando cuenta ¿Les he visto salir? No, no Siguen aquí Están enojados Bueno Pues que estén enojados Vale Tres minutos tengo para hacer esto Bueno Vamos para casa Vamos para casa No sé No sé cómo hacerlo No sé si Si darle ahí Es que claro Si le damos al invierno tú Aunque va a ser invierno En breve Esta vez te lo digo Es un invierno un poco Meme Bueno venga va No pongo esto Hacemos lo del invierno No No me congratula Lo del invierno O podemos pasar a otoño Si pasamos otoño También te gustará Empezamos del verano al otoño Tengo que pasar el invierno ¿No? Si Vaya por Dios Venga pues ya está Ya estamos otra vez en el invierno De verdad Lo que hay que hacer por esta gente Bueno pues volvemos al crudo y frío invierno Y claro yo Yo que quería coger aquí Ya no puedo Lo bueno es que bueno Como van a venir ahora La primavera Quiero arbustos Quiero setos Quiero arbustos Setos De momento Comida Vamos un poco más apurados Pero bueno Ahora cuando venga Vamos a ir Comedor Porque estás fuera de rango Me pregunto Me yo Que porque estás fuera de rango Porque estás fuera de rango Si señor Vale pues una por aquí Y a este le vamos a dar prioridad Ok Vale Eh Ojo Pero está lloviendo Ah porque Vale Hay tormenta y caen rayos Pero como está lloviendo Pues nada Y esas cosas Bueno a ver Necesitamos encontrar Arbustos Vale Arbustitos Para darle cañita Y esta gente Que se va a poner tensa En poco tiempo Vamos a meter a gente Al final Me obligan a meter aquí a gente Ya Vale Vamos a ver Vamos a asignar aquí a gente Y aquí también Ahí estamos Luego en un futuro Habrá que hacer bastantes Esto que es Registro de habitantes A los cazadores Vale Los cazadores Vamos a meterle Uno por aquí Otro por aquí Y otro por aquí Tipo de animal Nos cargamos a los mamuts A los medianos Venga A los medianos Y ya está Vale Necesitamos una talaya Aquí también Tú Tú por aquí Aquí hay un poquito Me estoy quedando sin gente Que trabaje Y tú tienes para mejorar Pero aún no tenemos nada de esto Vale Todavía estamos con los cimientos Estamos con los cimientos todavía ¿Cómo vamos de tiempo? Vamos bien Vamos bien Vamos bien Lo tenemos ¿Vendrán a atacarnos O no vendrán a atacarnos Los exiliados? Hombre Ahora con pleno invierno No No creo A ver ¿Te importa esto? Pues no Pero sí me importa ¿Y sabes por qué? Porque aquí tenemos Una cantidad de oxígeno Y si se van perdiendo árboles Nos quedamos sin oxígeno Y tenemos que estar luego Repoblando y replantando Y demás Así que ojito con eso Ojito con eso Que parece que no Pero se nos va de las manos Cabaño de ingenieros Lo han construido rápido Me gusta Me gusta Me gusta Me gusta Vale pues estamos casi sin gente Necesitamos mucha población Vamos a poner uno por aquí Ya que estamos Total ya para gastar Gastamos a gente No quería yo ponerlo todo Pero al final Hay que ponerlo Vale por aquí Como vamos Tengo un par de huecos ya Le vamos a ir poniendo El tema de las medicinas Que nos interesa bastante Yo no sé Había un tema de expediciones Lo que no tengo claro es Y no recuerdo No es que no tenga claro Es que no recuerdo Desde donde se mandaba El tema de expediciones Pero bueno Ya iremos Ya iremos viendo A ver Tengo aquí una casa en ruinas Come dos Vale no te preocupes Que ya van a ir ¡Eh! A ti te voy a salvar yo la vida Venga Vale vuelta al curro Crack Vale y aquí Esto que Necesitan Repararse Y ya están reparando Bien 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 hay de esos nuggets locos Muy bien Muy bien Muy bien Vale aquí necesitas a un tío ¿No? A ver Sepulturero Tal 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 Está tocado Vale Estación incorrecta A ver De hierbas ¿Qué tenemos? En bioma Desconocido Desconocido Y desconocido Vale 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 con calma Eh Puedo pasar yo al verano Directamente No queda ya mucho ¿No? Bueno sigamos viendo Sigamos viendo ¿Qué tenemos? Ya tenemos puesto Claro es que ahora Me interesaría también Poner el tema De las refinerías Vale Eh De agua creo que vamos Bastante frescos Si 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 Pero vamos a tener que poner Más depósitos ¿Vale? Por toda esta zona Que se está ampliando Mira uno aquí En todo el medio Eso es Otro por aquí Por la zona de ampliaciones ¿Sabéis? Para que luego Mira por aquí Que va mucha gente Mira y este en el desierto Me interesa Y aquí vamos a poner dos ¿Por qué? ¿Por qué? Al estar en el desierto Se congelan menos Vale 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 Va bien va bien Bueno Ya estamos ampliando Un montón de cosas Con lo cual Ya podemos mejorar Bastante Distintos tipos de edificios Como estos A ver ¿Qué te ocurre a ti? Querido creador Este es descubrimiento De la comida Hemos estado cosechando Del mismo cultivo Una y otra vez Lo que se está volviendo Un poco aburrido Realmente no se puede hacer Una ensalada de frutas O un solo tipo de fruta Y comer tantas Diarreas sangrante Está acusando Que todos experimenten Algunos efectos adversos Vale Sí que busquemos ¿No? Recoger Y suelta Vale Ok Vamos a ello Porque además Nos toca hacerlo ahora De hecho tenía pensado Hacerlo ya Pero si nos lo ponen Como misión Pues mucho mejor Vale Vamos a poner Esto por aquí Y ahora hay que buscar Arbustos Chavales ¿Arbustillos? Arbustos Arbustos Y se cae la enfermería Arbustos Vale Esto es manzana silvestre No No tenía fruto Ojo A ver Puedes Puedes concentrarte En coger esto Gracias Nos vamos al centro ¿Dónde está? ¿Al centro de mí? O sea Aquí ¿Eh? ¿Dónde está? ¿Qué pasa con él? ¿Y el cubo? Aquí Vale Deja el cubo ahí Y ya veremos ¿Qué hacemos con él? Eh Arbustos Por Dios Arbustos Que nos Aquí ¿Esto qué es? Vale Con Con echarlo En una granja Nos vale Vale Esta de aquí Esta sí que tiene frutos La otra es que no la cargamos Porque no tenía frutos Vale Mira Esta Que es de desierto También Que la aprendan Vale Esta también Ahora hay que buscar también de la montaña Vale ¿Esta cuál es? Mira Aquí tenemos otra Lechuga Lechuga Diablo Ahí lo tenemos Ojo Otro por aquí Bueno 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 Espectacular Espectacular Vale Entonces A ver ¿Qué tenemos ya? Mira Esto va 16 Este cultivo Vale Sí 16 Gasta 8 O sea Produce En 16 horas Produce 16 Ese es el del desierto Cuanto nos queda por descubrir A todo esto Bueno Aún nos quedan unas cuantas por descubrir Vamos a ir buscando Antes de que sea Más tarde Por aquí Por la montaña Esta no sé si la hemos cogido ya Pero para adentro que va A ver A ver A ver A ver A ver Nada por aquí Nada por allá Nada por aquí Nada por allá Busquemos bien Sobre todo La zona de montaña A ver Diarrhea sangrante Ya la tenemos Manzana silvestre Este no tiene fruta Este me voy a cargar el árbol Lechuga del diablo El problema es que Que no recuerdo Todos los nombres Ahora Así del tirón A ver Aquí hay que elegir Un cultivo Bueno Nos faltan por encontrar 3, 4, 5 todavía Pero bueno Sobre todo para el tema Medicinas y demás Vamos a centrarnos en el tema comida En el tema comida Vale pues de momento son Con 2 de agua Me produces 14 Yo creo que el mambo Este está rotísimo ¿No? Vale aquí vamos a meter a un nugget Tú De hierbas De hierbas ¿Qué tenemos? Una de hierbas Vamos a poner una de hierbas 14,8 Tal Venga Ah porque este es de pradera Y este es de bosque Vale Ha entrado alguien por ahí Este es de bosque 20 Uf Vale produce 24 Este El de bosque El de bosque está rotísimo Y este que es pradera A este si le podemos poner hierbas Si Vale Y que nos vaya haciendo medicinas Ok Que también las necesitaremos Sabes Entonces tenemos Ojo Este no se si le he cogido Va para adentro Vale Pero bueno Visitas a domicilio Espérate crack ¿Dónde está el rayito? ¿Dónde está el rayito? ¿Dónde está el rayito? ¿Dónde está el rayito? ¡Mirad gente! ¿Ahí va? ¿Ahí va? ¿Que se ha cargado un edificio? Vamos hombre No al agua no Vale Me lo han dejado ahí Guay 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 Al borde del agua Tenemos a uno Toma ¿Y este? ¿Le echo otro rayo? Toma hombre De regalo Por darle ahí A lo que no debías Por entretenerme un segundo Macho Vale Asistencia médica Estudios Vaya hombre Lo que sea A celebrar algo Venga Divertiros un poquito Darle ahí Cañita al asunto Más 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 No Me acabo de cargar La fruta de mambo Wey Esta ya la tenemos Pero bueno La cogemos igual Granjas 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 Granjitas Wey Vamos por aquí Vamos a alejarnos Vamos a alejarnos Vamos a alejarnos Fruta mambo Eso está ahí Todo recto Por lanzarlo De tan lejos Me han aplaudido Loco Pero bueno Vale Y esta era la otra Si lo vuelvo a repetir Lo harán de nuevo En plan No Solo una vez Vale Me han aplaudido Loco Por hacerlo desde Uh Mira donde estamos ya Por hacerlo desde tan lejos Una cosa espectacular Saben como soy Esta creo que ya la hemos puesto Falta una que son como unos pepinillos rojos Otra que eran como escamas de dragón Esto Wow Vale Vale En el tema comida Quieto Si lo que quiero es bajar esto Nos faltarían dos La que digo que es como escamas de dragón Y esta de aquí Vale El resto lo hemos descubierto todo En el de hierbas Nos faltaría La que es así Vale Vale Y en general Pues esas tres Vale Nos faltarían estas tres Si lo consigo Para acabar el episodio Sería la leche Hacemos un vistazo rápido A ver Porque esta ¿Cuál es? Esta no es O creo que no es Lo mismo es esa Pero Esta puede ser una No sé No estoy muy seguro No estoy muy seguro Que sea esa Vale Vamos a ver Esta sí es una Vale Y con esto ya nos quedarían dos Vale Nos quedarían estas dos La del dragón Y la forma de zanahoria Fruta Nada Está seguro que están por aquí Escondiditas Eh Mira La zanahoria Bueno 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 Falta una Nos falta una Y lo conseguimos todo En la primera temporada Vamos Vamos Esta es nada Lo que ya no sé De qué es De qué bioma es No me he fijado Esa no es Ya no sé si Esta qué es Chuga del diablo No No, 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 no Será de montaña Esa no es Bellota jugosa No Esta tampoco es La voy a llevar Por si acaso Pero creo que no es Bueno No la encuentro De momento Pero sí que me voy a llevar esto Vámonos Para casa Cada vez que le doy al botón Desaparece Ojo 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 ¿Qué ha pasado? Tunaga Están solicitando orientación Por un desarrollo reciente Tu aldea se ha puesto en contacto Con un pequeño Clan de forasteros Un explorador afirma Haber visto Al menos una lanza Por ahí Eso es Una bandera roja Es necesario Tomar una decisión Por un lado Si una fuerza Aumenta Podrían representar Una seria amenaza Por otro lado Comenzar una relación Saludable con ellos Podría resultar Lucrativo con el tiempo Lo que debe hacerse Vale Básicamente hemos encontrado A la tribu Y básicamente Otra tribu Iban con lanzas Y es como una de ¿Qué hacemos con la vida? ¿No? ¿Qué hacemos? Dejarlos en paz Debemos atacarlos Antes que ellos Limpialos Son claramente Demasiado fuertes Ofrece el estributo No es necesario Ser incivilizados Invítalos A una fiesta Ojo Fiesta Menos 10 de comida Más 3 pepitas Aumenta la felicidad De las pepitas Vale La tribu queda asombrada Por tu civilización Algunos forasteros Han optado Por quedarse Y ayudar A que sea Aún más grandiosa Ojo Ni tan mal Vienen forasteros Hacemos fiesta Y nos vamos Vale Vamos a ver Vamos a ver Donde te pongo Donde te pongo Porque luego sabes Como me pongo Toma Ahí tienes otro Uf Este está para abrir Dentro de poco Vale Pasa que con las explosiones Que tienen eso Ojito Que ponía por aquí Toma Mira A ti te voy a curar Yo Y por cierto Cúpula protectora Ahí estaba Podríamos probar también El nuevo Terremoto Bla 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 Tornado No estaba El nuevo Hechizo Lo mismo Todavía no Lo tengo Desbloqueado O no se cual es Una de dos Porque había El nuevo Hechizo Ah Suelo sagrado Es este Y era en plan De que hiciesen Ahí casas ¿No? En el suelo sagrado Pero bueno De momento No lo vamos a utilizar No nos interesa De momento Vale Yo creo que Ya está bastante bien Media horita Hemos avanzado mucho Tenemos ya comida Además bastante bien de comida Tenemos defensas Empezamos con el tema De las granjas Que ahora aquí Pues ya empezarán aquí El tema de los cultivitos Tenemos Uno para medicinas Y tres para comida El tema de las medicinas Habrá que mejorarlo ¿Eh? Parece una tontería Pero luego En el futuro Hay que mejorarlo Hemos ganado tres nuggets Ojo Tenemos aquí Para Para Que tenemos Todo esto Para poder Aprender cosillas Vale Por un lado Tenemos entretenimiento Esto lo quiero Para subirle La felicidad A los nuggets Que luego se ponen Muy tensos Cuando empiezan A construir Las refinerías Y todo eso Y la educación Vale Educación Refugio Los refugios Si me va a interesar Hacerlos En estas En esta serie Porque normalmente Nunca los hago Nunca los hago Es así Pero creo que en esta serie Lo vamos a necesitar No sé por qué me da Luego unos almacenillos Y a partir de ahí Con calma Creo que la biología Mejora el hospital Hacer medicamentos Vale Y la biología También me interesa Vale Y vas a tirar por ahí Lo que no quiero Es llegar todavía A esta zona de aquí Quiero ir con calma Tranquilidad Buenos alimentos Y lo estamos haciendo Bastante bien Estamos poniendo Un asentamiento Unas bases buenas Para cuando saquen El tema De la era espacial Tener ya controlado Cómo queremos hacer El tema De la La gestión principal De todo Que por cierto Antes de irnos Me gustaría Vamos a Hacer cositas Dirás tú ¿Y qué cositas? Pues vamos Hacer crecer arbolitos Vale Para que Mantengamos Esto bastante estable Porque ahora Se va a venir Industria Y con la industria Se nos complica La cosa Así que bueno Vale Yo creo que por aquí Está bastante bien Ya para ampliar Todo esto Necesitamos de estas cosas ¿No? Ok Ok Vale Pues de momento Con calma Lo vamos a dejar Por aquí ¿Esto qué es? Casas ¿No? ¡Hola! ¡Qué guapo! Mira, mira Con un mamut Aquí de huesos Oh, qué guapo ¿No? Enorme Enorme Bueno, lo he dicho Lo vamos a dejar Por aquí Y dentro de muy poquito Seguiremos con más Adiós Chao, chao No, no, no